Van a sonar menos, se lo estoy diciendo para que no se llenen de odio El que no se una no va a sonar, para que esté claro Ahora pónganlo a prueba que ya lo, tú sabes, tengo dos años Saludos a los que siempre están con nosotros conectados El tema de Gael en la molleta, lo del alfa, esto ha causado un revuelo tremendo Saludos para Miguel Ángel Morales Rodríguez, dice el más duro y el más humilde Refiriéndose al alfa, Claudio Martínez, dice esa perrota está durísima ¿Quién será esa? Imagino que Gael en la molleta Gilda Pérez, dice es algo noble de parte del alfa Cuando hablábamos de que se deberían de grabar juntos Primer comentario, dice Foyan Pérez Y saludos especiales para cada uno de ellos Hay algo que está pasando en la farándula En el mundo del arte, en el espectáculo, con los artistas Y es este caso con Rochi RD Rochi RD hizo un live donde lleno de ego Oigan bien, lleno de ego Empezó a decir que lo que quieran mantenerse en el negocio Tienen que contar con él El alfa, no sé si fue a él que se lo mandó Porque habló de que no, usted no puede ponerse de que yo soy el jefe Me imagino que se refiere al alfa Pero también en una parte dice, del live que hizo Que en un momento querían venir a controlar Y como quiera él tuvo el control Me imagino que en esa razón Él se refería al lápiz Entonces, ¿a quién se referiría este artista urbano? Que ha dividido el país entre pop y guau guau Si, el creador de esta frase, el creador de este movimiento Y ahora a todo el mundo le preguntan si es pop y guau guau Y la gente sabe definir cuál es de las dos Está bien pegado, está bien metido Rochi RD Pero quizás el ego lo pueda sumar un poquito Pero para que ustedes se evalúen ustedes Y no se limiten a lo que yo pueda decir sesgadamente Vamos a escuchar lo que dice Rochi RD Van a sonar menos Van a sonar menos Se lo estoy diciendo para que no se llenen de odio El que no es seguro no va a sonar Para que esté claro Ahora pónganlo a prueba Que ya lo Tú sabes, tengo dos años pisado Y yo creyendo que cotorra Nadie de que me vea entrega vaina A mí de que póngase eso Jefe soy yo No me hable de eso Dice que yo no cojo eso Dice que son mediante Dice que venga Usted es tan claro de la historia Cuando me vinieron con eso a para la tarde A mí de que fulano Digo mentira Yo soy fulano también ¿Qué es lo que? No me hable de eso Bueno ya Ya después de haber escuchado Lo que dice Rochi Uno como que todavía tiene como un poquito de Pero Rochi por Dios Debiste bajarle a algo No le de tan fuerte Por otra parte Anuel AA Sigue siendo noticia Sigue siendo noticia Y esta vez positivamente Dice que tiene tanto que agradecerle Al artista urbano De la vieja escuela Tego Calderón Oigan este dato Oigan este dato Dice el artista Anuel AA Que uno de sus tres abogados Fue pagado por Tego Calderón Oigan esto Uno de los tres Fue pagado por Tego Calderón Y esto Tiene que servir de ejemplo A otros artistas más Ustedes saben la relación Que en un momento hubo también Con Anuel y Osuna Y otras cosas más Corriendo together Es bueno ponerle atención Porque esto puede generar Ese morbo Pero también puede generar La respuesta Que hace mucho tiempo Toda la gente del medio Está buscando Vamos a ver entonces Como lo dice Anuel AA Bueno señores Ahí está toda la información Ahí está todo lo que tenemos Para que ustedes se manejen Y manejen las informaciones Pero ahora quiero también Que ustedes dejen sus comentarios Que ustedes opinan De lo de Roche A quien usted cree Que Roche le mandó ese mensaje Si fue al Alfa Si fue al Mayor Que también está sonando muchísimo Si fue al Lápiz Si fue a cualquier otro Vamos a ver Si fue al Fecho Porque el Fecho también Tiene una tiradera con él Digan Digan señores Dejen sus opiniones Y digan también Lo que opinan de Anuel Diciendo que le debe Mucho Muchísimo A Tego Calderón Suscríbanse a nuestro canal Activen la campanita De notificaciones Para que cada vez Que hagamos videos Usted sea uno de los primeros Que le llegue Y además Síganos en nuestras redes sociales Arroba 829 Music Y a la mía personal Arroba Adalester Nos vemos En el próximo video